Tal cual lo anunciamos, es tiempo de dialogar con el diputado de Juntos por el Cambio, Juan Martín. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Buen día, Raúl. Buen día para vos y para todo el día. Sabemos que estás en el bolsón, porque allí hubo un hecho en las últimas horas donde un hombre terminó hospitalizado y hemos visto que has estado dialogando con él en el hospital. Sí, efectivamente. Ayer me trasladé hasta el hospital a ver y a noticiarme un poco su estado de salud y conocer un poco los pormenores de ese hecho tan nefasto, tan violento y que genera tanta impotencia y tan angustiante para esa familia. La verdad es que se podría haber muerto, lo podrían haber asesinado, hubieron tres disparos, lo reciben con nafta, lo reciben con un colchón con nafta, ese colchón además pudo haber hecho un desastre. Y en la cabaña todo, una cabaña de ciprés, o sea, todo de madera. Así que, bueno, ahí Pablo vive con su mujer y con trece perros. Tiene trece perros que, imaginate, en ese momento, aturdidos por el hecho, por la violencia y por las amenazas de esta gente, se escaparon los perros, bajó, le rompieron la camioneta, le hicieron pronto fue la camioneta, le tiraron nafta a él, todo muy confuso. Un episodio que, bueno, por supuesto, supongo, ya la fiscalía estará investigando, la policía estuvo allí, encontraron ese panfleto de reivindicación ancestral mapuche. Y la verdad que uno ya duda de todo, ¿no? Digamos, tengo, me quedan muchísimas dudas, digamos, ¿no? O sea, ojalá la justicia eche luz sobre ese hecho, ¿no? Un hecho confuso, pero claramente un intento de asesinato. Y la verdad que, venga de donde venga, creo que el peso de la ley tiene que caer ahí, ¿no? Si son o no son estos personajes que nos tienen acostumbrados a los hechos violentos, bueno, deberá dirimirlo a la justicia. Este hombre, digamos, eligió el bolsón por tranquilidad y para ir a vivir a ese lugar. Y la verdad que se encontró con que terminó con algo que casi le podría haber costado la vida. Totalmente. Es una persona de matadero. Me contó un poco su vida. Estaba un poco en estado de shock todo el día ayer. Hablaba, me hablaba sin parar, ¿no? Esas personas que han sucedido una situación y encuentran por ahí la palabra o el diálogo de una manera de desahogo. Se fue a vivir al bolsón con su mujer. Trabaja por internet porque, bueno, compra y vende cosas y todo por internet. Así que está ahí alojado en el camping de un amigo con una cabaña a metros del arroyo Los Repollos. Es una zona a 20 kilómetros de bolsón. Es una zona realmente muy bonita. Y, bueno, con la ilusión de alguien que me escapa de Buenos Aires, de esa urbe tan avasallante para venir a vivir a la paz de la cordillera, se encuentra hoy con unas ganas tremendas de irse de acá. Se va, me dijo, yo tengo 20% del cuerpo quemado, no son quemaduras de gravedad, gracias a Dios, y gracias a un milagro. Ni bien me den el alto y me recupere, ya hablé con mis amigos, les pedí algunas cajas para empezar a embalar todo y me voy. No, no quiero estar un segundo más acá. Y si pudiera irme del país también mi día. Mis hijas, tengo dos hijas estudiando. A las dos les dije que hagan su camino, que traten de irse del país. Así que, bueno, nada, la verdad que la peor de las noticias, el peor de los augurios, porque esta angustia, esta impotencia que siente Pablo, es la angustia y la misma impotencia que ha sentido Diego Frutos, por ejemplo, que es un vecino ya emblemático en el caso de Villa Mascardi, de otros vecinos que han sufrido la violencia y que parece no tener fin y que nadie hace nada, ¿no? Bueno, también yo no sé cuánta información tenés vos sobre el caso de lo de Cuesta del Ternero con la detención de Martín Kielberg, que está todavía detenido aquí en el penal 1 de Viedma y él clama por su inocencia, ¿no? Sí, tengo información a medias, te diría, no tengo el detalle. He hablado con un familiar de uno de los detenidos que ha tomado contacto conmigo. También esa familia sufre angustia tremenda porque, por supuesto, ellos mantienen la inocencia de estas personas que fueron a ese campo a casar y que también en un episodio muy confuso ocurrió esta lamentable muerte de este chico Elías. Así que también situaciones que tienen que ser, digamos, aclaradas. La justicia tiene que actuar con todo el peso de la ley. Lo que pasa es que, claro, pasan tantas de estas situaciones, tanta confusión en el medio, tan laxa la mirada a veces de la justicia, a veces de la política, a veces la política termina poniendo palos en vez de ayudar a que estas situaciones se esclarezcan. Entonces, la impotencia y la angustia es doblemente mayor, ¿no? Bueno, Fidelberg estuvo hasta hace pocos días atrás haciendo huelga de hambre, pidiendo por que avance por lo menos su causa. Hubo una intención de trasladarlo a Bariloche, pero los tiempos se demoraron y, en definitiva, aquí en Viedma, y como la deriva, digo, porque no hay una resolución judicial ni para un lado ni para el otro, ¿no? Sí, como dice un amigo, el peor de los mundos, ¿no? Claro. Y me quiero pensar, en el lugar de esa familia pobre que... La familia de ellos y la familia de la víctima, digamos, quien finalmente resultó muerto allí en esas circunstancias, ¿no? Así que, nada, como el perro que se muerde la cola, no van ni para un lado ni para otro, y, finalmente, los ciudadanos se sienten indefensos y con una justicia que mira para otro lado, ¿no? Cambiando de tema, decíamos hace un rato también que hemos visto en las redes, incluso lo hemos así publicado en Mapuchito, tu idea de que aquel extranjero que no sea residente en territorio rionegrino tenga que pagar en el hospital público, y la verdad que el nivel de aceptación ha sido prácticamente masivo. Viste que las redes son el ámbito donde claramente la gente descarga sus puteadas, pero ¿te ha ido bien en esa primera instancia, por lo menos? Sí, bueno, yo te tomo lo de las redes a medias porque a veces las usan también para difamar o... Por eso te lo digo. ...o no barren la vida al resto, digamos, yo he sido víctima de eso. Seguro. Pero, bueno, la verdad es que lo que es normal en otros países es que cuiden los recursos de sus contribuyentes para poder mantener un sistema de salud robusto y acorde a las necesidades de cualquier sistema de salud pública. Y que parece como algo normal y lógico, en Argentina pareciera que es algo extraordinario. Y lo que busca mi proyecto, yo lo he dicho también por las redes, que para eso sí son buenas para hacer difusión de las iniciativas, busca que justamente los extranjeros que no tienen residencia permanente tengan que asumir el costo en el caso de usar los hospitales. Porque creo, Raúl, que el acceso a la salud tiene que ser equitativo como derecho, pero también en las responsabilidades, ¿no? Los argentinos, los alegrinos pagamos los impuestos para tener hospitales. Y aquel que los usa y que no paga impuestos para mantenernos tiene que tener de alguna manera algún compromiso con los servicios que finalmente usa, ¿no? Está apuntado a estas personas que de manera temporaria pasan por nuestro país, por nuestra provincia, ¿no? Ese es el sentido que busca, un sentido de equidad. Y, por supuesto, no quitarle el derecho de la salud a nadie, digamos. En un caso de una emergencia, por ejemplo, aquel que tenga que hacer uso y no tenga cómo afrontarlo en ese momento, bueno, el Ministerio de Salud deberá buscar y arbitrar los mecanismos necesarios para cobrarle de alguna manera, a través de un seguro, a través del país. Hay convenios de reciprocidad. Lo que pasa es que Argentina se ha vuelto un país tan vulnerable y en materia de derechos o de materia de relaciones internacionales es tan, pero tan patético el papel que cumple nuestra Cancillería, nuestro Gobierno Nacional, que, bueno, también somos una invitación, digamos, a que nos tomen por el sonso de la cuadra, ¿no? Entonces, también esos convenios de reciprocidad que existen normalmente entre países hoy se han dejado de lado y por eso vemos los hechos que vimos el otro día con la docente esta a la que le cobraron o le quisieron cobrar los servicios de salud en Bolivia, ¿no? Creo que, además, hay gente del equipo que está en contacto con la familia y la han trasladado a Orán, a Salta, así que, bueno, esperemos que esa situación se aclare y finalmente esa docente pueda volver a abiernos, ¿no? Juan, gracias por atendernos. Un abrazo, Raúl, un abrazo. Que estés muy bien, un abrazo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Gracias. 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 Gracias.